El alcalde de Cadereita Jiménez Cosme Leal se pronunció sobre la refinería Héctor R. Lara e indicó que a él no le temblaba la mano y que iba a defender la refinería contra todos los políticos. Escuchemos. El alcalde de Cadereita Jiménez Cosme Leal expresó este domingo que iba a defender la refinería Héctor R. Lara Sosa. Esto tras las declaraciones que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, hizo en contra de la par estatal de Pemex y en donde aseguró que iba a cerrarla en seis meses. Leal detalló que el cierre de la refinería implicaría afectar la fuente de ingresos de miles de familias, por lo que expresó que a él no le temblaba la mano cuando se trataba de ese tema. En su mensaje, el presidente municipal aseguró que no estaba en contra de la modernización ni la instalación de filtros en las instalaciones, pero que reprobaba que quisieran clausurarla o reubicarla. Reubicarla. Añadió que no iba a dejar que ni los de su mismo partido, el PAN, ni el gobernador Samuel García o los candidatos presidenciales aprovecharán la situación para sacarle promoción electoral. Tras la postura de Cosme Leal, el regidor de San Pedro Garza García, Javier González Alcántara, compartió un mensaje en donde le pidió apoyo para que se realizara una inspección dentro de la par estatal, ya que sin ella no se podrían establecer filtros o mejoras. Apeló a la Unión para que la refinería dejara de hacer daño a la salud de los ciudadanos, luego de aumentar la producción de barriles en época de inversión térmica. Vianey Carrera, Gama Visión Noticias. Mire, y el alcalde del municipio de Cadereyta defendiendo la refinería, pero ya hubo reacciones a nivel nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se presente un informe sobre las emisiones de la refinería de Pemex en Cadereyta. Al ser cuestionado sobre la propuesta de la candidata presidencial, Xochitl Galvez, de cerrar las refinerías y hablando específicamente del caso de Cadereyta, el presidente reiteró que esas industrias son necesarias en el país. Agregó que leyó lo que dijo el alcalde de Cadereyta, Cosme Leal, quien se pronunció en defensa de la refinería. López Obrador señaló que ordenó al director de Pemex que presente un informe sobre la misma y sus emisiones que están por debajo de la norma. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informen, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo. Asimismo, el mandatario federal indicó que hay una campaña de manipulación sobre la contaminación y un fuerte impulso para que las energías renovables sustituyan a las fósiles, algo que él también desea, pero tomaría al menos tres décadas. Dice, ya estamos en la era de las energías renovables, ya no necesitamos las energías fósiles, acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición? Por otro lado, el presidente informó que la refinería de Dos Bocas podría estar operando en el mes de abril, detalló que ahí se producirá el 20% de la gasolina que necesitamos, y con eso el país estará cerca de la autosuficiencia. Maleni Quesada, Gama Visión Noticias.